La Sierraña Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué lindo es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con prenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor 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 Esa víbora peligrosa se metió en este agujero y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa se me pica y yo me muero y no me quiero morir, y no me quiero morir Esa víbora peligrosa se metió en este agujero y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa se me pica y yo me muero y no me quiero morir, y no me quiero morir Si sale el agujero yo la mato con un palo, antes que me pique a mi Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió, todo mi maíz se llevó, ni pa' acabar me dejó Me presenté aquí la cuenta, aquí de 20 pesos de la cuenta, de unos güeyes, con pesos de magueyes Tres pesos de una coyunta, tres pesos de no se que, pero todo está en la cuenta Con todo el maíz se tocó, no le pagaría la sienta, se me reventó el barzón, y sigue la yunta andando Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando No, no me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja que pasó, pero de sinvergüenza todo mi maíz se llevó Ni pa' acabar me dejó, todos los días se tocó, se me reventó el barzón, y sigue la yunta andando